Fue remitido al Complejo Carcelario de Puente Grande el que fuera coordinador de gabinete en la administración como gobernador del priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Alberto Lamas Flores, a quien se le ejecutó una orden de aprehensión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en relación a la presunta malversación de más de 58 millones de pesos que se debieron destinar a una campaña de difusión sobre buenas prácticas en la dotación de agua potable en la entidad. El exfuncionario estatal se negó a declarar ante el juez que lo requirió y se acogió el derecho de la extensión de tiempo para declarar. Permanecerá en prisión preventiva justificada mientras se registra su audiencia de imputación, prevista para el próximo 22 de febrero. Lamas fue relacionado al caso por el que se sigue un juicio al que fuera titular del Consejo Estatal del Agua Felipe Tito Lugo Arias, quien firmó el contrato del que se habría desviado el dinero para el pago de publicidad de la campaña intermedia en la pasada administración estatal. El jefe de gabinete evidentemente sabía que se le relacionaba con el detrimento al erario y solicitó el amparo 477 Diagonial 2023, temiendo una orden de aprehensión que se solicitó posteriormente, la cual se ejecutó el pasado viernes en el aeropuerto de Tijuana, Baja California, cuando pretendía viajar a San Diego, California, en Estados Unidos, presuntamente para visitar a su hermano. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.